Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a contestar más tarde con el señor Francisco Mercado, que va a estar con nosotros, pero atención, esta encuesta, atención, encuesta elecciones generales, el PP se dispara hasta los 155 escaños, atención, bombazo, el PP después de las europeas se dispara, con ese 34,4, la verdad, muy similar a lo que sacó, Vox, y esto es muy importante, se mantiene, se mantiene entre 28 y 29 con un 10,3%, esto es muy importante, y el Partido Socialista, que directamente se come a sumar para poderse mantener, 120 escaños, 122, sumar se hunde de 9 a 10 con un 6,3%, y el partido de Alvise Pérez, pues que sacaría entre 5 y 6 diputados con un 4,3%. Pero la buena noticia de esta encuesta de NC Report es el hundimiento del comunismo, ya que Sánchez está perdiendo votantes por el centro, o por lo que quedara de centro, pero los está ganando por los extremos, pero al ganar por los extremos está fagocitando directamente a su socio. Señor Dalmau, estamos hablando de 53 escaños, 29, 30 Vox, podría haber un gobierno, un gobierno ya entre el Partido Popular y Vox, hay otras encuestas que dicen que a lo mejor tendrían que pactar con el señor Alvise, pero en definitiva, lo bueno de esto es que este señor, si no hay cosas raras y hay elecciones, podría salir del gobierno porque su socio principal se hunde. Bueno, lo bueno es que, esto lo sabíamos, que la izquierda está en retroceso no solo en España, sino en Europa. Y para mí es importante, es importante estos datos porque en definitiva lo que abunda es más ese fraccionamiento de la izquierda, ese canismo de la izquierda, y evidentemente que la izquierda en este momento está en flanco retroceso. Malo sería, bueno, malo es el resultado que un PSOE se mantenga, porque no hay peor partido, yo creo, quitando los partidos que quieren romper España que el PSOE, ¿no? La historia está ahí, pero el presente está aquí, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, que aquí el problema lo tenemos como siempre, el Partido Popular, ¿no? Cuidado con la campaña, cuidado con las encuestas, que primero se las creen, y luego en la campaña tendrían que hacer unas campañas cortas, porque es que si no vuelven a perder otra vez. Entonces, claro, el problema es que ya lo vimos en las generales, lo hemos visto en muchas autonómicas y lo hemos visto en las europeas, como llegan desfondados totalmente al final de la campaña, porque yo no sé qué le ocurre al Partido Popular, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, en este momento que Vox esté fuerte y que pueda salir un partido que también pueda apoyar esto, pues es que el problema del Partido Popular es ese. Es que Vox sigue fuerte, es verdad, que cae en votos, pero se sigue manteniendo. El Partido Popular sigue creciendo poco a poco, la verdad que tiene poco margen ya de crecer, podría crecer por el centro, por la derecha tiene poco margen. Y hay un nuevo partido que, bueno, le están poniendo casi como si fuera un terrorista, la verdad que los medios de comunicación son lamentables, como le están atacando, cuando tenemos un señor Sánchez que está dando un golpe de Estado y que se centra en todos los medios de comunicación de derecha y de izquierda atacándole, yo no sé, desde el momento no he visto matar a ninguna persona, a Pedro Sánchez sí le he visto pactar con asesinos, y con prófugos, y con golpistas. Yo creo que hay que centrar, o sea, lo que tiene que tener la gente es que hay que centrar el golpe, y el golpe es evitar que el sátrapa continúe en la Moncloa para dar el golpe de Estado, ¿qué quiere dar? Claro, totalmente, pero que además aquí no nos tiremos de las vestiduras, porque evidentemente todo lo que a ellos no les gusta va a ser facha, fascista, fachosfera, va a ser absolutamente, vamos, a mí, yo desde luego llevo muchos años en esto también, y te llaman absolutamente de todo, de todo, hasta por la calle, se te acerca uno y te dice, pues que eres un fin, la palabra fin. Bueno, es que para este gobierno Felipe González es facha. Claro, todo. Señor Redondo Terrero se facha, entonces todo lo que esté a su derecha es fascista, porque es el comunismo que es la intolerancia total. Es la intolerancia total y además es la falta de conocimiento de lo que representa lo demás. Pero bueno, quiero decir con esto que lo importante es echarles, lo primero de todo es echarles, lo segundo es recuperar España, y lo tercero que para mí es muy importante es obligar también al Partido Popular que no pacte con los socialistas europeos, por favor. Es que una cosa es que les echemos de España, pero ustedes no pacten con el Pacto Verde, por favor, y ustedes no apoyen las políticas de la Agenda 2030 que en este momento están en Europa, auspiciadas, representadas por von der Leyen. Y por favor, el Partido Popular que tome a instancias, porque es que repito el problema que siempre le pasa al Partido Popular, es que nunca sabemos dónde está, por eso luego al final se desfondan las elecciones. Es que al final no sabemos qué Partido Popular va a ser. Necesitamos a todos los partidos. Claro, necesitamos todo. Necesitamos todo. A ver si la gente se entera. Necesitamos a todos los partidos, a todos los partidos que sirvan para acabar con esta situación. Amigos, está amenazando la integridad de los medios de comunicación. Está amenazando a su majestad el rey. Está amenazando a todos ustedes. Este tipo quiere montar aquí una dictadura.